La película es un largometraje de ficción en el cual narramos la historia de un director de cine que se embarca en la quijotesca labor de hacer una película de cine rodeado de un ambiente de violencia, con unos jóvenes pandilleros, actores naturales. Y esta idea nació desde el 2006, llegamos aquí al barrio con la idea de hacer un documental sobre dos pandillas que históricamente se mataban por el control del sector para vender drogas. Nos encontramos con una cantidad de personajes, de historias que para mí resultaban muy cinematográficas, entonces propusimos hacer una película de cine, pero no teníamos tema, no sabíamos qué película hacer y no queríamos hacer una película que girara en torno a la violencia o a las pandillas. Nos tomamos un tiempo y empezamos a dictar unos talleres de técnica vocal, expresión corporal, pintura, danza, todo lo que reúne las siete artes. Cuando empezamos a los talleres llegó Juan Carlos Calderón, César Mora también, Alejandro Buenaventura, y ahí pues ya empezamos nosotros a hacer la película acá y pues hubieron buenos resultados. Estuvimos en otras películas como fue El Cártel de los Sapos, Amores Peligrosos. Yo nunca me imaginé participar en un proyecto así, una película, me había abierto muchas puertas. En la medida en que íbamos haciendo estos talleres nos dimos cuenta que iban bajando los índices de violencia, iban bajando los índices de criminalidad y decidimos efectivamente hacer una película de eso, una película de cómo se le puede cambiar la vida a estos muchachos que están en riesgo. La película yo creería que más que una película es una estrategia de divulgación de un proceso social de inclusión de jóvenes pandilleros a través del cine. Estamos más unidos, las personas que antes acostumbraban a hacer otro tipo o a realizar otro tipo de actividades ahora ya están más enfocadas en lo que es el arte, la actuación, la música. Y eso es un, para mí eso es un consuelo porque los demás deben de sentir lo mismo, de decir no, no vamos a caminar más, vamos a salir adelante. Todo, de todo, yo creo que todo lo que le ha pasado a este barrio, de todo lo malo que ha habido en este barrio, por fin hubo algo bueno, que fue lo de la película. Lo que sigue ahora para nosotros es continuar con la labor social de la Fundación Pandemonium. Nosotros tenemos un objeto social que es hacer trabajos artísticos y culturales, audiovisuales, pero con sentido social.